de colombia baila como un baila como un baila como un punto baila como un punto baila como aquí que si no a mí también a mí también más de más libre más segura de ellas ahora yo te quiero preguntar algo ahora yo como yo digo que yo no tengo ropa bonita y la gente en el viaje me dice si tiene ropa bonita y no se la pone porque ella la andaba va a crear un montón de ropa tenía así y la misma y mire y entonces y ahora fui que me prestaron la gente me prestó un vestido váyame y entonces me lo prestó y no me quedaba de aquí y de ahí yo tenía este que ahí estaba ay yo no sé cómo me va a quedar a ver cómo me va a quedar entonces me gustó y me miro bien qué bonita qué bonita qué bonita qué bonita qué bonita qué bonita esta uña dice la cat y que le gusta más la versión de la catalella que ha regresado de colombia ahora la pregunta para vos es porque yo escuché yo escuché que dijo arruinar se fue la camila ya a mí yo sinceramente vergüenza me da que sea mi familia vamos sabe lo único vamos a arreglar este problema ahorita ajá si me doy vergüenza 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 no me tengo que enojar por eso no me voy a sentir mal lo que importa es que quien se sienta bien importante que yo ande bien importante que a mí me guste lo que yo haga ajá eso tiene razón a nadie me tiene que interesar en mi vida la tengo que disfrutar y ya ya está la vida está bien está bien ahora 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 sí me voy jenny porque no te puede gustar la nueva versión de la camila porque no era así no era así en qué sentido en lo loca que ha vuelto hoy pero para mí como si en el colombia llevo a la jenny segundo le ha echado las otras cosas y a esos vicios no los tenía tercero anda con uno y con otro te digo como mi amiga ya te voy a hablar solo porque cama dijo allá eso piensa que es verdad yo tampoco me ando echando eso pero me ayudan pero ahora solo uno me ha tomado yo te recuerdo en la jenny estas cosas que está diciendo ella yo no estoy de acuerdo que ha agarrado vicio de vida interesante porque no es necesario tampoco es necesario que sea más creada y te está volviendo más creado en el sentido de mal hablada mal hablada de malas palabras eso es con voy a personal porque es la prima porque es diferente la cosa tía jenny usted me ha visto que ando con un y otro cuando usted me dice que me acueste con un y otro ahí puede hablar pero usted no puede hablar porque usted no me conoce yo no pido yo puedo ser loca puedo ser loca andarme cuenteando los bichos pero que me acueste con un y otro tampoco solo con uno y el que a mí me gusta lo voy a hacer yo no sabía si era de chuleta o de chula ah pero es con dos o con varios ay lo que estuvo allá eso no importa lo que pasó ahí tiene la gracia pero lo que pasó en Colombia y en Panamá allá se cayó ahorita estamos en El Salvador y aquí se porta bien y lo de Panamá y Colombia no lo va a saber nadie más que el cocinante ay no que vergüenza y lástima es que yo no he podido hablar con la Esmera para decirle que la aconseje bien que Jenny yo en los videos hago todo porque yo quiero andar bien si pero yo no sabía que se había hecho mi chota a los Red Bulls no pero a los Montes y mami es cosa que ella no me mete en eso porque ella me dice si vos te gusta lo que haces te gusta disfrutar mejor disfrutar los videos anda siempre bien y todo eso aparte que es mejor quizás bebida en el instante que alcohólica en el viaje no estuve tomando en el viaje no estuve tomando en el viaje es una santa un pan de dios allá arriba la vieron pero yo soy humilde y eso siempre lo voy a tener en mi corazón entonces quiero ver desde que regresamos de Colombia creo que estos van a ser los primeros videos que van a ver después de regreso a Colombia y ahí van a empezar a ver quizás de una versión anterior o sea ya la camila andaba un poco más libre más activa baja activa antes pero ahora podemos decir desatada desatada que está dicha liberada es que ese viaje a colombia si no está bien para mí también le cambió la vida le cambió la vida y si cómo no me va a cambiar la vida tú tienes que ser más seguido también y yo no sé por qué no voy a seguirla aquí ajá ¿seguir la vida? no no es que sigue 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 con Juan no es futuro no yo puedo cambiar pero yo ser su mismo y no hacer cosas virriondas ni otras cosas y por qué no la voy a cambiar ay calmate santa y cuando vieron vos teniendo me sirve sí cabal es que vos para mujeres no servís pero nomás ves a un hombre y ella ay papi papi ay no qué barbaridad por qué no vieron a Iván y allá ah para ella la vieron de mal si ella quería quedar yo me quería quedar mire cuando el avión dijo llegamos al salvador ojalá el avión no no que ahí anunciaron y mire y dijeron llegamos al salvador ay le dije a la que y yo pensé que para Nueva York entonces ¿qué dijo el salvador? es que pues si vas a hablar la habían dejado allá en Colombia capaz que la semana habían dado grande volado grande esto de aquí de atrás yo necesito yo me conformo con el cuerpo que Dios me dio no me importa yo tengo lo mío confirme confirme quiero confirmar otra vez ya no lo veo como mi prima ahí Juan ahí Juan ahí Juan ahí Juan ya va a ver ya va a ver la demostración muevala como la pum mueve como pum mueve como pum alguien más a la yo te escuché yo te escuché con la niña por ahí va a aparecer yo escuché cuando paterna dio las 10 dijo otra cosa otra cosa que aprendió que aprendió en el viaje también y quizá quizá un poco le ayudó la lady y la casey a vestirse un poco mejor porque ahora ya se combina mejor se viste mejor se siente se siente más segura de ella misma cuando se viste también porque antes no ve con pijamas venía me queda bien y yo le digo camila si usted se siente bien y eso le queda bien porque si se le ve bien y me dice ay pero es que esto me gusta ay pero es que luego yo le digo si se le ve bonito pero ahora no ando preguntando solo le iba a tocar a la case a la gente ay que viene la camila me decía la gente y eso lo que más se puede caer más mire me queda bien así me voy y solo le decía así me salía que ella no me dijera que bueno es el tema para cocinando pero en este tema para cocinando la renovada camila para qué para cocinando en colombia en colombia en colombia pero en el tubo mire le pusieron un tubo y me cholla así sabe no ö no si va ya Vamos, dígale primita Ya pasa De a partir de ahora no es mi prima De a partir de ahora ya no es mi amiga Ya no la veo como amiga De a partir de ahora ya te puedo estar yendo Mejor me tardo yo va a decir Mejor prefiero a Chugacawa Es que yo voy a hacer cosas O sea no cosas bajadas Pero yo solo podría hacer el día Pero no pensas que Chugacawa me hace cosas Para que vos penses mal Tampoco Y me hace cosas bien ¿Vas a creer que me dice ayer Nosotros con Chugacawa nos tardamos medio Porque yo le estaba reclamando unas cosas No me dijo así ayer Estábamos hablando de estas cosas Se van a ir pues Ayer y no se van a quedar pues Los suscriptores Hoy me dijeron que solo esperan ver a la Naya No más Yo les dije que ellos se enamoraron Ya de rosado Naya No les digo a nadie Pero vieron la decoración Pero yo ni vestido rosado tenía No una camisa No pero eso si va con esto Esta colegiala no mucho Pero A la escuela No 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 No